Estamos en nuestra primera comunidad donde vamos a desarrollar por primera vez el Proyecto del Ébano. El Proyecto del Ébano es un proyecto fantástico gracias al papá de esta señora, un visionario que hace 35 años empezó a plantar árboles de ébano. Hoy podemos hacer realidad el sueño de hacer lo mismo de una manera un poquito más organizada y como veis aquí detrás de mí podéis ver la primera, el primer vivero, árboles de ébano, que vamos a plantar en este bosque de mi amiga. ¿Aló? ¿Es que yo contó? Ah, sí, eso me ha entendido mi amiga. ¿Cuándo es que vamos a comenzar a poner el ébano en la forad? Bueno, vamos a esperar del laboratorio a la pepinera y hasta que la pepinera esté prate, la forad va a estar. La forad va recibir el primer plan de ébano. En todo caso, muchas gracias por este apoyo. Gracias por tener este apoyo. Gracias por ser la primera comunidad que va desarrollar este proyecto. Gracias. Sí, creo que nos lo merecemos. Gracias. 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 Gracias.